Bueno, y acá estamos con el entrenador, el DT, Claudio Oviedo, de Independiente de Villa Carlos Paz. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo lo sentiste? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y la verdad que ahora en este momento estamos un poquito calientes por cómo se dio el partido. Creo que en un primer tiempo lo empezamos manejando nosotros, pudimos ponernos arriba en el marcador y por esas cosas del fútbol nos empataron rápidamente. Es una materia pendiente que todavía estamos tratando de trabajar. En lo rápido que nos vuelven a empatar. Y después estuvimos ahí, nos dieron vuelta el partido y faltando un poco ahí lo pudimos empatar nosotros. Creo que es un rival que por momentos jugó bien a la pelota. La bronca nuestra es que no fueron superiores y así mismo fuimos a buscarlo a nosotros con un jugador menos. ¿No sentís que fue justo el empate, me parece, no? No, no, me parece que no. No, uno ahora en el momento en el caliente a lo mejor hace mal decirlo, pero cada vez que venimos a Córdoba es como que todas las jugadas divididas o faltas muy, muy pequeñas es como que a favor del equipo de Córdoba se le cobra y a la gente del interior no. Entonces es como que hay que trabajar nuevamente, levantarle el ánimo a los chicos para poder ir para adelante. La verdad es que se hace muy difícil así, yo me pongo en el lugar de los chicos, dentro de una cancha y demasiado es lo que hacen. No se notó el hombre menos, me parece que hasta lo fueron a buscar con uno menos, ¿no? Sí, justamente, porque sabíamos el pie que teníamos nosotros trabajando, podíamos ir a buscar a sí mismos. Ellos con un hombre de más terminaron tirando la pelota para afuera, haciendo tiempo. Pero bueno, un poquito por eso también nos pone orgullosos a nosotros porque es como un equipo que estamos en proceso, con un proyecto a nuevo funcionamiento y así todo, como que le metimos un poquito de presión, nos tuvieron un poquito de miedo. Así que eso es muy importante para nosotros también. Profe, ¿cómo ves que está el grupo para lo que se viene, para lo que resta del torneo? No, al grupo lo veo excelente, al grupo lo veo excelente, es un grupo numeroso. Todos tienen proyectos, tienen ese hambre de gloria, ese sentido de pertenencia por el club. Así que yo al grupo lo veo excelente. Cuando hay uno que está un poquito que hay bajo, hay nomás que está el otro levantándolo. Hoy tuvimos jugadores que siempre han sido titulares, estuvieron en suplente o no han sido citados. Y sin embargo, estuvieron acompañando acá, el que le tocó entrar después lo hizo de la mejor forma. Así que en ese sentido, al equipo, al grupo lo veo muy unido. Claudito, ¿le querés mandar un saludo a alguien? No, solamente a mi familia, a mi mamá, a mi familia y a los chicos, a los chicos y a la familia de Rojo. Porque siempre, de una forma u otra, nos están siguiendo y acompañando el día a día. Profe, muchísimas gracias. No, gracias.